Que pongan en el wall porque nos vamos a meter, nos vamos a meter en materia económica, materia financiera, es una de las principales preocupaciones de los chilenos de seguridad y economía. Todos sabemos la inflación, bueno, este mes hubo una baja del IPC de 0,5, pero este es el dato duro, ¿cierto? Se cerraron dos plantas de cemento, las construcciones están paradísimas, productividad en Chile volvió a caer el 2023 y en los últimos 15 años su crecimiento, escúcheme bien, los últimos 15 años el crecimiento de Chile ha sido nulo, Axel Kaiser, tiene uno más, tiene uno más, a ver, ya, pónganme uno más, ahí está. Banco Mundial mantiene proyección de crecimiento para Chile el 2024 y espera economía se expanda en el mejor de los casos, en el mejor de los casos 1,8%, Axel, a ver. Nosotros en este libro, en lo de los ricos, tenemos muchísimos datos. Que lo estamos, lo ojo, lo estamos regalando. No, pero lo digo en serio, tenemos muchos de estos gráficos y datos recolectados de distintas investigaciones, que se han publicado en la FEN, que se han publicado por el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Chile está completamente acabado y liquidado en materia económica. ¿Cómo, perdón? Está acabado y liquidado en materia económica. A este país lo destrozó su clase política con reformas absurdas, subiendo impuestos. Aquí tienes un gráfico que tal vez no se pueda ver en la pantalla. Aquí hay la 2, por favor. Pero tú puedes ver una correlación entre el impuesto a la renta, ¿cierto? Esto está hasta los décadas, 70, 60, el impuesto a la renta y el nivel de inversión en el país. Y tú puedes ver claramente que es inversamente proporcional. Mientras más tú le subes el impuesto a la renta, baja inversión. Colapsa la inversión, menos empleo, etcétera, etcétera. Tienes además una cantidad de burocracia en esta discusión de la permisología. A mí me da risa ver que el proyecto del gobierno plantea 26% de reducción en los tiempos. 26% tendría que caer en un 70%. El proyecto Salaquiat, dices tú. Bueno, pero Chile está terminado. Yo les voy a decir una cosa. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, los que estamos en todos lados. Uno, para enfrentar cómo corresponde el tema de la inseguridad. Y dos, el tema económico. Yo te digo, estamos en el último, en el último respiro y suspiro del sistema democrático chileno como lo conocemos. Y después no se pongan a llorar. Pero si la clase política lo que ha hecho es ponerse de acuerdo, pues Axel. Ponerse de acuerdo para que... Se han puesto de acuerdo con ideas estúpidas. Por eso a mí me da mucha risa cuando dicen, la gente lo que nos está pidiendo son acuerdos. No, no les están pidiendo los acuerdos pelotudos que han hecho hasta ahora, que tienen este resultado. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Pero por supuesto, lo que les han dicho es exactamente lo contrario. Dejen de hacer acuerdos de mierda en la casa de Salaquiat para cagarse a la población. Exactamente, tiene que haber una agenda pro libertad. Es la única manera de sacar al país adelante, pro Estado de Derecho. Una agenda que sea seria, comprometida con credibilidad hacia afuera y hacia adentro. Porque vos tenés 80 mil millones de dólares que se fugaron desde el año 2019 hasta ahora. ¿Y eso es una presentación completa? Para poner el contexto, esto es un presentación. Crecimiento 2023, cero. Cero. Crecimiento tendencial 2024, entre 2 y 2.25% del PIB. Vente, Pancho, déjame seguir tú. La última década, los últimos 10 años, crecimiento per cápita de la economía. ¿Saben cuánto es? La última década, los últimos 10 años. Cero. Cero. Cero punto seis, para ser exacto. Michel Bachelet, en su segundo gobierno, destruyó a la clase media. Destruyó a la gente más pobre. Pero si del 90 al 2013 decimos al 5,6. Estas ideologías... Sí, así es. Están todos los a tocar. Estas ideologías igualitaristas, que hay que redistribuir, hay que subir el impuesto a los ricos. Es los ricos, es los ricos. Hay que pegarle a los ricos, sellaron la plata. No solo sellaron la plata. Los otros no llegaron a invertir. Y estamos con un país destrozado. ¿Y saben quién paga el cuento y paga el precio? No son los ricos. Es la gente de clase media y la gente más pobre. Lo mismo que es corto, es corto, porque en esa línea de que el crecimiento está en cero, está en 2.2 o 2.25 puntos porcentuales del PIB, 2025 entre 2 y 3 puntos porcentuales del PIB. Eso básicamente con el crecimiento tendencial de la población al 1%. Es casi negativo. En el mejor de los casos en uno. Chile se ha empobrecido. ¿Quién está más pobre? Que la clase política, sobre todo los sectores más de izquierda, piensan que la solución en Chile es el impuesto. No hay izquierda en Chile. La torta sigue siendo la misma. Pero tú la querís aumentar en recaudación, pero la misma torta. La torta no crece. Entonces el problema que tenés es que los países OCDE, el impuesto de primera categoría, el corporativo, está en promedio de unos 23%. Porque entienden que tiene que haber inversión. ¿Y en Chile cuánto está? 27. 27. El total de impuestos al capital en Chile está en un 44.45%. Promedio de países OCDE, 33%. ¿Quién está haciendo mal las cosas? ¿Ello o nosotros? A ver, Lepo, Lepo. ¿Cómo lo entiendes? Una reflexión a lo que decía Axel también. Pero aquí pasa algo raro, porque igual llegamos a octubre del 2019, y eso no es culpa de las comunicaciones, no es culpa solo de la izquierda o de la derecha. Llegamos a octubre del 2019 y ahí está el evento, está el hecho. Pero teníamos seis años de crecimiento. No, está bien, pero por algo, pero bueno, la realidad es una. Llegamos a octubre del 2019, llegamos a un millón y medio de concentración. Llegamos que desarrollen, por favor, para poder... Algo pasó en tu ocasión, en tu ocasión. No hubo crecimiento económico, eso pasó. Está bien, no, pero algo más pasa. Algo más pasa, que es concentración de riqueza, más la distribución del ingreso. No, no, si la distribución del ingreso... Todo eso está pasando, pero aparte de eso también... Estaba bien preparado con el gráfico para eso. Estaba bien, con tu libro famoso. Pero algo pasó ahí, o sea, la gente no está satisfecha con este modelo, con este crecimiento que tuvimos durante la concentración. Algo pasó con la ecuación, que en algún momento la gente se cansó. Pero te puedo hacer una pregunta. Un evento, y ese evento que fueron los 30 pesos, los 30 años... Ah, tú vas a ir. Una pregunta muy breve. ¿Tú crees, sinceramente, que si el país hubiera estado creciendo un 5.3% como creció en promedio en el gobierno de Piñera anterior al Bachelet 2? Piñera 1. O un 5, en Piñera 1. O un 5%, o un 4%, como dicen las estimaciones, en ausencia de la reforma de Bachelet y todas esas cosas. ¿Hubiera habido esa crisis social? No lo sé. Nicolás Izaguirre, si no mal recuerdo. No, 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 es un neoliberal. Dijo, te firmo que no haya estallido social con un país creciendo 5%. Fuera las reformas de Bachelet. Hoy día hay consenso entre los economistas que destrozaron. Lo dijimos en esa época. Que iban a destrozar el crecimiento de la economía y eso iba a generar frustración social. Yo, de hecho, escribí sobre el estallido social. Dan parte, pero mira, si el hecho... Antes de que ocurriera. La realidad, tú eres historiadora y también Magdalena, ahí viene el tema. El hecho histórico está ahí. Ahora, llegamos a esos crecimientos de un acuerdo político muy tácito, muy potente desde el fin de la dictadura, con la conceptación, en que el país funcionó con este acuerdo, bastante bien, creció, pero terminamos en esta historia en 2019. Pero mira, está la desigualdad. Entonces, perdona, explícame qué pasa. Aquí está la desigualdad. Es que la ideología... No, no es la ideología. Aquí está el gráfico. Aquí está el gráfico con la desigualdad por corte de los estudios del profesor Claude Zappelli. Perdona, me estoy lateando un poco porque no entiendo la discrepancia. La desigualdad, no, porque... No, no, lo que pasa no, si no hay discrepancia. No mencionaste que tal vez era el tema de la desigualdad. Es que no es, porque mira cómo ha caído la desigualdad en Chile. Está bien, pero yo lo que hablo... Somos más desiguales. Somos mucho más iguales. Menos desiguales. La desigualdad ha caído brutalmente en este país. Dejen de repetir esa mentira. Entonces, ¿cómo llegaste? No te lo digo a ti, pero... ¿Cómo llegaste a octubre? ¿Cómo llegaste a octubre? ¿Cómo llegaste a octubre? ¿Cómo llegaste a octubre? Porque dejaste de crecer. No somos comunistas. Yo te digo cómo llegaste a octubre. Yo te digo cómo llegaste a octubre. Es muy simple cómo llegaste a octubre. Aparte de todo el discurso para deslegitimar la posibilidad de que hubiera ciertas fuerzas policiales de orden y seguridad que hagan su trabajo, que eso lleva décadas, y de jueces octubristas que están ahí y que acusan hasta al general director de Carabineros, los meten presos a todos. Aparte de eso, tú, con el segundo gobierno de Michel Bachelet, hiciste una reforma en que el crecimiento de la economía cayó de 5.3 promedio a 1.8. Es decir, a cero per cápito. ¿Tú crees que la gente que tuvo que seguir endeudando, el país seguía encareciéndose con salarios que colapsaron en sus niveles de crecimiento, colapsaron, lo tiene medido el Banco Central de Chile? ¿Tú crees que eso no generó una frustración gigantesca? Sin duda. Ese es el origen del problema. Es Bachelet.2 la que siempre ocurre. Llega Piñera, fracasa completamente porque si hay que decir es que Piñera es astuto desde el punto de vista de la maquinaria política, va a salir elegido, pero desde el punto está político fundamental, no tiene ni una capacidad, fracasa completamente y le explotó el país porque, espérate, para terminar el punto, un segundo, ¿cuál era el eslogan de campaña Piñera? Tiempos mejores. Él lo tenía claro. Tiempos mejores, ¿sí o no? Fuerta giratoria. Como ellos arruinaron al país, no solo lo van a ahorrar. Llegó al país, no lo logró. Y ese se le convirtió en un boomerang y fueron incapaces de resolver los problemas porque no lo supieron manejarse, no tenía mayor problema, por un montón de razones. Y Chile Vamos ha sido igual, no todos, pero en parte fundamental responsable del desastre en el que está Chile. A ver, a ver, a ver, a ver, párame un poquito, párame un poquito, párame un poquito. Sí, la votó a la derecha. Dame un poquito de pluma, dame un poco de pluma, dame un poco de pluma. Una vergüenza. A ver, dame un poco de pluma. Yo fui a tolerancia en cero esa vez. Acéltame un segundo, dame un segundo. Y Paul Semeci era el único que se opone a la reforma tributaria en el conjunto con... Axel, dame un segundo. Esto pasó en Argentina tal cual. Hace cuatro años había un economista, parte de un panel de televisión, que empezó a aparecer en un panel de televisión, en programas como este, Intratable, el mando de salud a la gente Intratable. Cuatro años después, presidente de Argentina. Axel, libertario, nosotros conversamos antes de entrar al programa, tú me decías si soy libertario. ¿Tú estarías dispuesto a ser candidato presidencial? Mira, tengo cosas más importantes que hacer, que ser presidente de Chile. Oye, Axel, perdona, Axel, no es la misma pregunta. Pero, oye, ¿sí o no? ¿O todavía no? No, ahora no. Ahora no. No, porque mira, yo, 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 no, yo, no, yo no estoy, a mí no me interesa el poder. Le hiciste esa misma pregunta a cárter, sentado en esa misma silla, en ese mismo lugar. Y dijo que no. ¿Ah? ¿Qué dijo? Dijo que sí. No, pero yo te digo una cosa, lo que pasa es que yo no busco el poder, a mí me interesa que al país le vaya bien. Y creo, nunca me ha interesado en ofrecido ser candidato, yo podría probablemente hacer el parlamento hace rato, pero no lo soy. No lo he sido, no me interesa. Creo que hago un trabajo positivo para mis conciudadanos desde donde estoy. Ahora, si me toca el día de mañana, por alguna razón, y hay una ventana también de oportunidad, y es lo que hay que hacer, intentarlo por responsabilidad con el país, sí, lo haría. Pero no ahora. Yo creo que la clase política, no soy muy optimista de que lo vaya a hacer, pero tiene una última oportunidad de despertar para arreglar estos problemas. Veo que el discurso va cambiando en un sentido correcto. Un poco, ¿ya? Pero sí, yo creo que los próximos cuatro o seis años van a ser decisivos. Si no resuelven los temas de seguridad, si no resuelven los temas de economía, no sé si llegamos a la próxima elección... ¿Democrática? No, no sé si democrática, pero por lo menos si va a sobrevivir y vamos a llegar con la intencionalidad parada como la tenemos. ¿Abuela? Espérate, y hay otro problema más. Este es el desastre que tenemos que enfrentar. Acá no es solo cambiar el gobierno. Si tú tienes una podredumbre enorme en el poder judicial. Y si tú no resuelves eso, da lo mismo que en gobierno. Por eso tú necesitas un acuerdo, ojalá lo más amplio posible. Porque acá, yo lo vengo diciendo hace diez años, acá está en juego la subsistencia del sistema democrático liberal en Chile, que ya está bien deterioreado, bien corroído, y a cada vez más simbólico. Vean cómo la gente, la popularidad de la democracia, está colapsando en la encuesta. Si no se hacen cargo de esto, después no lloren, porque ustedes van a haber sido los responsables, los que están hoy día en el poder, los que están desde hace quince años en el poder. Es así de sencillo. Y tienen que hacer algo en el poder judicial, tienen que hacer algo en la economía, y tienen que hacer algo en los sistemas de seguridad. Y voy a decir una cosa, no pasa por desarmar a la gente honesta, que el gobierno quiere que queden todos sin armas, para que no puedan defenderse los delincuentes. Nosotros en Chile ni siquiera podemos tener guardias armadas en los mallos, en los restaurantes, como tienen en todas partes con este tipo de problemas. En todas partes hay. Porque la ley no te lo permite, en los bancos puedes tener, en ninguna otra parte. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás en un restaurante, te vas a ir a cualquier lado, y entran tipos armados y le roban a todo el mundo, no tienen ni siquiera un guardias. ¿Sabes lo que hacen los restaurantes ahora? Los que pueden pagarlos. Tienen guardias con chalecos anticuchillos, ¿no es cierto? Ni siquiera antibalas, porque no te dan el presupuesto. Y con tipos que están ahí, que son ex, me imagino yo, oficiales o lo que sea, ni siquiera son exoficiales, porque están desarmados. Yo hablé con uno una vez. ¿Y qué pueden hacer esos gallos? Darle un poco de tranquilidad a los que están yendo a comer, porque estamos a ese nivel nosotros hoy día en Chile. Tú no puedes estar tranquilo en un restaurante, porque van a entrar tres gallos y te van a robar todos los relojes, como pasó hace poco en un barrio conocido acá. Muchachos, tengo que saludar a mis auspiciadores. Muy bien.